Yo vivo en una casita en un barrio de la ciudad de un país en un continente que en este planeta está y en mi nave fabulosa hoy vengo sin parar en mi nave fabulosa hoy vengo sin parar del planeta al continente del país a la ciudad de la ciudad hasta el barrio donde mi casita está